Chicos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar sobre errores de escandalosos debido a que al interior del video le fue muy bien y ustedes querían más de este contenido pues aquí estamos una vez más, nada más que decir, disfrútenlo, ya llegamos Y esto es... Albreli Iniciemos con el primer capítulo, Our Stuff Es más, además de iniciar con el primer capítulo, vayamos más allá y hablemos sobre el intro porque... Hoy se atrevió, ¿verdad? Así es, Calamardo, hoy nos atrevimos El intro es bastante sencillo, simplemente vemos como Pardo, Panda y Polar van por diferentes lugares en su típica torre de osos con musiquita de fondo para al final mostrarnos una escena en donde los tres se toman una foto Bueno, es aquí donde está el error Si nos fijamos con atención, nos podremos dar cuenta de que mientras se toman la foto, Panda tiene la misma expresión que Pardo Pero al momento de ver la foto en el celular, nos podemos dar cuenta de que ahora Panda tiene una expresión diferente Nunca habían notado esto, ¿verdad? Niéguemelo Ahora sí, hablando del capítulo, hay una parte en la que los osos tratan de pedirle ayuda a una policía debido a que les habían robado su mochila En esta escena podemos ver que Panda está apoyado sobre un carro y también vemos que el fondo que está detrás de ellos se compone de un par de edificios y un pizarrón o cartel frente a uno de ellos ¿Qué pasa segundos después? Mágicamente el fondo cambia Ahora hay un árbol al lado del cartel y no solo eso, el carro en el que Panda estaba apoyado cambia completamente de color, de azul a morado Más tarde en este mismo episodio, a los osos se les ocurrió una idea para encontrar su mochila Y es que como el celular de Panda quedó ahí adentro, pueden rastrearlo y así llegar al lugar en donde se encuentran sus cosas Bien pensado Woody, me gusta tu ingenio Entonces podemos ver una escena en donde Pardo utiliza una impresora para, pues, para imprimir la ubicación que marca el teléfono de Panda Sin embargo, algo sale mal y podemos ver que la impresora marca que hay un error Además, podemos percatarnos de que la impresora de hecho tiene bastantes funciones Porque no manchen, parece que esa cosa tiene más botones que... que... que una camisa Bueno, bueno, ya, perdón El punto es el error que vemos en esta escena Resulta que después podemos ver que la impresora cambia de modelo de la nada El aviso de error es completamente diferente y hasta se volvió un aparato más simple Ya para finalizar, pasemos, pues, al final del capítulo Aquí podemos ver que luego de hacer todo un alboroto que incluso llamó la atención de los policías Los osos son arropados mientras que los oficiales arrestan a los responsables del robo Aquí podemos ver que todo está normal Los osos no llevan nada encima más que mantas Pero, ¿qué pasa segundos después de esto? Mágicamente aparece la multa que vimos al inicio De cuando Panda estaba sobre un carro azul que luego se volvió morado ¿Cómo apareció esa multa ahí de la nada? Ah, sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo Ahora pasemos al capítulo Viral Video Al inicio de este, podemos ver que una pareja está a punto de tomarse una bonita selfie Algo que podría convertirse en un hermoso recuerdo para la posteridad Pero, ¿qué pasa? Todo se convierte en algo sumamente terrorífico en cuestión de segundos Veamos qué es lo que ocurre aquí ¡Hola! Se está tomando una selfie Como podemos ver, la pareja estaba tranquila A punto de tomarse una foto y de la nada aparece Pardo para colarse en ella Para empezar, ¿se imaginan vivir eso? ¿Que de repente un oso que te saca una cabeza de altura llega así de la nada y te abrace? Suena bonito, pero no creo que lo sea Y eso no es todo, ¿se fijaron en el brazo del chico? ¿Lo vieron? De repente aparece detrás de Pardo Cuando lo lógico sería que quedara enfrente de él Pero en vez de eso, atraviesa totalmente el cuerpo de Pardo O sea, todavía más trauma para la pareja Siguiendo con el mismo capítulo Hay una parte en la que Pardo está grabando a Panda mientras come Aquí podemos ver que Panda está macicando fresas o algo parecido El punto es que es algo color rojo Pero lo raro de esto es cuando pasamos a otra toma Podemos ver que Panda tiene una mancha color naranja ¿De qué hablas? Claramente se ve que esa mancha es roja ¿Qué? ¿Soy del tónico? Más tarde en ese mismo capítulo Podemos ver cómo los osos llegan a la meme con Aquí podremos ver a tres personas jugando O algo así, con unos gatos Una de ellas es pelirroja y lleva puesto un gorrito de gato negro Si nos adelantamos un poco de escena Podremos ver a esta misma chica entre la multitud Pero en vez de ser pelirroja Ahora tiene el pelo de otro color Y bueno, esto además de significar que tiene el récord De romper ciclos más rápidos que cualquier otra persona También significa que acaba de sufrir una decepción amorosa Pobre cosita fea Ahora, para finalizar con este capítulo Pasemos a una escena en donde Pardo se sube a la limusina de Nom Nom Aquí podemos ver que la banqueta queda en el lado derecho de la limusina Por lo que obviamente Pardo entra desde la derecha Lo que significa que se sentaría en el lado derecho del asiento ¿Verdad? Entonces, ¿por qué Cacaspardo se va sentado hasta el otro extremo del asiento? No lo entiendo I don't understand Y esto no termina aquí Luego de esta escena y que Pardo descubriera cómo es Nom Nom realmente Podemos ver que echan a Pardo de la limusina Y realmente no entiendo si los guardaespaldas de Nom Nom son tontos o qué onda Porque lo sacan del lado derecho O sea, ¿pasaron a Pardo por encima de Nom Nom? ¿Por qué no lo sacaron del lado izquierdo? Pero aguanten Que si creían que los raritos son los guardaespaldas Es porque aún no han visto lo que hace Nom Nom cuando Pardo está tirado en la banqueta Lo que pasa aquí es que Nom Nom se asoma por la ventana Lo raro es que cuando hace esto Podemos ver que por alguna razón Nom Nom está al revés ¿Por qué está dando la espalda al frente de la limusina? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Ahora pasemos al capítulo de Food Truck En este, los osos esperan por horas en una fila para pedir un taco ramen en un camión de comida Pero al final no resultó ser tan bueno como creen Lo cual tiene sentido ¿Qué puedes esperar de un taco que en vez de tortilla es ramen? Pero bueno, al final resulta que hacen un caos por sacar su propia comida Y todos los animales del bosque quieren comerla El primer rol lo veremos en una escena en donde podemos ver a Pardo y Polar comiendo de lo que cocina Polar en su casa Unos ricos calzones Tranquilos, no es lo que creen Se trata de una especie de pizza pero como en formato de empanada El punto es que los calzones de Polar están tan buenos que Pardo hasta se come el plato Solo podemos ver que desaparece de un momento a otro Oye, ¿para qué estás demente? ¿Cómo sabemos? Polar es... Pues es un oso polar Y como buen oso polar necesita estar en un clima frío Por lo que en su casa su habitación es el refrigerador En donde podemos ver que hasta tiene televisión Cosa que sale en el capítulo Emergency En este capítulo podemos ver algo sumamente extraño Este inicia con Polar disfrutando de la televisión dentro del refrigerador Hasta que llega Pardo con una nueva mascota que es un cangrejo Este cangrejo pellizca una de las orejas de Polar Lo que hace que salga corriendo Es aquí donde ocurre lo extraño Y es que si nos fijamos en el interior del refrigerador Podemos ver que mágicamente la televisión de Polar desaparece Ahora vayamos al capítulo Toad Life Este se trata sobre cómo los osos descubren los beneficios de vivir una vida ecológica Al comprar bolsas ecológicas Son beneficios absurdos como salvarte de una multa Pero, ¿qué importa? Es una caricatura El error de este capítulo lo veremos en una escena Donde los osos ya están bien locos por la vida ecológica De hecho, hasta dan miedo Aquí hay un agente de la EPA Que es la agencia de protección ambiental Que vino a ver por qué tienen tantas bolsas ecológicas Así que Pardo la lleva a hacer un recorrido por su casa Aquí, él comienza a reírse porque pues está loquito La primera vez todo normal Pero la segunda es espeluznante Porque ni siquiera abre la boca Solo... Solo veanlo Ahora pasemos a hablar de un par de errores curiosos En el capítulo Chloe a Nice Bird Podemos ver cómo Chloe y Polar pasan tiempo juntos En una de las escenas podemos ver que existe en un museo En el que hay mucha información sobre los dinosaurios Lo extraño de esto es que cuando se muestra un esqueleto de tiranosaurio Rex Podemos ver que sus patas delanteras tienen tres dedos Cuando en realidad los tiranosaurios en la vida real tenían solamente dos ¿No te parece eso, curioso? El segundo error es un tanto parecido al anterior Ya que también tiene que ver con la errónea representación de un animal de la vida real Este lo podemos ver cuando Chloe y Polar llegan al final del museo En donde pueden ver a un cocodrilo albino Lo que está mal con este personaje Es que podemos ver que los dientes los tiene completamente dentro de su boca Pero... ¿Qué vemos si buscamos una imagen en Google de un cocodrilo albino? Tiene los dientes de fuera O sea, solo tenían un trabajo Un solo trabajo Solo tenían que poner los dientes de fuera ¿Es mucho pedir? En el capítulo Yard Sale podemos ver como los osos consiguen algunas cosas Panda un celular Pardo unos puños de juguete Y Polar unos discos de... Embarazadas ejercitándose Oye, Parker, estás demente Es justo esto último de lo que hablaremos En la escena donde Polar está probando sus discos Podemos ver que... Pues los mete en su DVD Y como sabemos, estos aparatos tienen una pantallita Que nos marca cuánto tiempo lleva la película puesta Es justo esto lo que está mal aquí Cuando Polar apenas va a meter el disco DVD Ya marca que lleva una hora puesto Una maldita hora Ahora pasemos con un error que los pondrá con los pelos de punta En el capítulo de Slumber Party Chloe hace una pijamada con los osos Y... pues hacen cosas de pijamadas Como contar historias de terror Hasta que de un momento a otro Se comienzan a escuchar ruidos extraños por la cueva Y ahora tienen que descubrir qué es lo que está pasando Obviamente todos orinados del susto El error lo veremos cuando descubren que hay alguien fuera de su casa Y para evitar que entre Todos comienzan a empujar la puerta Sin embargo, Pardo recuerda que la puerta en realidad se abre empujándola Y pues... Todo vale caca Abren la puerta y se encuentran con... El picador criminal mutilador Bueno, la verdad solo se trata del papá de Chloe O... esperen Creo que en realidad no es el papá de Chloe Si nos fijamos con atención Podemos ver que cuando abren la puerta Esta lo atraviesa Entonces... ¿En realidad sí es un fantasma? En el capítulo Ranger Tapes Los osos no reciben un paquete Por lo que llaman a la policía por ayuda Y se les asigna a la guardabosques Tapes para resolver el problema Solo que... Como que actúa un poco exagerado El error lo veremos en la escena En donde Tapes aparece por primera vez con los osos Aquí, al saber lo que está pasando No pierde el tiempo Y comienza a limitar la escena del crimen Que es la casa de los osos Para esto comienza a cubrirla toda con cinta policial Por lo que se sube sobre la cueva Y en el momento en el que baja de nuevo Podemos ver algo curioso Y es que si vamos frame por frame Nos daremos cuenta de que por un instante Tapes se duplica Como dijimos anteriormente Hay una escena en donde Tapes Cubre toda la casa de los osos de cinta policial Luego de esto Tiene una aventura llena de acción Donde pelea contra drones de Amazon Y ya Regresa a su casa Lo raro ocurre justo en eso último Ya que podemos ver que cuando Tapes los lleva a su casa Esta no tiene nada de cinta Y no hay ninguna escena en donde se vea que la quiten Entonces, ¿qué pasó con la cinta? ¿Alguien la quitó? ¿O será que en realidad nunca la pusieron Y solo fue obra de nuestro subconsciente? ¿Será este otro caso del efecto Mandela? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Ahora veamos uno de esos errores Que no tiene explicación Que por más que les busques Simplemente no sabes cómo pasaron Esto ocurre en el capítulo Losing Eyes En este Polar se siente despreciado por sus hermanos Por lo que decide irse a casa Y trabajar como cocinero Mientras que Pardo y Panda Consiguen a un hermano humano El error lo veremos cuando Pardo y Panda Tratan de hacer que su nuevo hermano sea como Polar Para esto le piden que muestre sus habilidades con el hacha Pero todo sale mal Y termina cortando una foto de los osos En donde, si nos fijamos bien Polar lleva un globo color rojo Como esto es muy difícil Su nuevo hermano se va de la casa Y cuando ocurre esto Podemos ver una toma aérea de la sala En donde se ve Que el globo que se siente a Polar Ahora es amarillo ¿Pero qué ha pasado? Siguiendo con el mismo capítulo Hay una escena en donde Polar Les hace la cena a Pardo y Panda Pero ellos simplemente lo ignoran Y siguen viendo la televisión Por este motivo Polar se siente despreciado Y tira a la basura A la comida que había hecho Como podemos ver Al inicio el bote está limpio Porque pues Ni modo que tengan basura sucia Pero algo pasa momentos después Que se puede ver que ahora el bote Está todo manchado Y hasta el tope de basura ¿Cómo pasó esto? Al inicio del capítulo Captain Crabble Podemos ver que Capitán Kangri Regresa a la vida de los osos Pero lo terminan sacando de la casa Porque se ha dedicado A romper todo lo que encuentra a su paso Al momento que lo sacan Comienza a caer una tormenta Por lo que Pardo vuelve a meterlo Con la promesa de que lo sacará Cuando deje de llover Lo curioso de esto Es que cuando lo meten de nuevo a la casa Podemos ver que a través de la ventana No se ve ninguna tormenta Esos bastardos me mintieron Otro error que veremos en este capítulo Ocurre con Panda Y es que hay una escena En la que podemos verlos Leyendo una revista Para esto Él está utilizando unos lentes Lo cual es bastante normal ¿No? Pues no ¿Por qué utiliza lentes? Si ya hemos visto que él utiliza lentes de contacto No lo entiendo I don't understand Y bueno Sabemos que en realidad Esto es más un error de continuidad Que un error de animación Pero no manchen ¿Cómo te puedes olvidar De que Panda usa lentes de contacto? Y por último Les mostraremos Un error que no verán En ningún capítulo De escandalosos Y esto es porque en realidad Hemos tenido acceso A la quinta temporada Hemos visto los capítulos Que aún no han salido al aire Hemos encontrado Los errores más impactantes De la serie Y aquí se los traemos Exclusivamente Para los Freelys Ok ya Basta de mentiras Alfredo O sea Si es cierto Que no lo verán En ningún capítulo Pero es porque El error sale en la película El error lo veremos En una escena En donde los osos Se disfasan de hippies Porque son unos fugitivos Y tratan de pasar Desapercibidos Aquí podemos ver Algo sumamente horrible Y es que De un momento a otro Apolarse le desaparecen Los ojos Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Acá abajo en los comentarios Díganos ¿Qué les pareció el video? ¿Cuál fue el error Que más les dio risa? Y también ¿De qué otra serie Les gustaría que hiciéramos Errores absurdos? Si quieren más De este contenido Aquí en la cara de Alfredo Les vamos a dejar Nuestro video De la primer parte De errores escandalosos Y si quieren ver Más errores Pues aquí en la cara De él iba a estar apareciendo Errores absurdos De Gumball Chicos Les agradecemos mucho Si se quedaron a ver Este video hasta el final Y recuerden Que los queremos mucho Adiós